Música Si tú me olvidas ya moriría Un cantar dulce y sencillo Que va repitiendo el eco Flota de la alma estaciada Al contemplar fallecejo Yo fallecejo Como fue el santo vidrio Una bandilla se tiende Un cantar dulce y sencillo Si人as kyťo Mi manillo Se mi manillo H refranjou Tiño